¿Qué es el jefe? ¿Qué es el jefe? Ustedes ven, miren el jefe ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención, señor! Ustedes ven, miren el jefe El comandante Remés ¿Cómo te llamas tú? ¿Comandante qué? Eh... Benino Aurelio Matos Pérez Benallín ¿Cómo que te llamas? Benino Aurelio Matos Pérez Benallín Matos Pérez Ponte atención ahí ahora ¿Aprichar huerto? Oye, déjame... Otra vez, otra vez, dale Ahora dice... ¡Atención! ¡Atención! ¡Marche! Ahí, déjame Oye, ya... ¿Tienes que era yo? ¿Eh? Sí, era tú, sí ¿Cómo era que tú lo hacías? ¿Cómo era que tú lo hacías? Este es el comandante Me mandó a quitar la ropa de Villaduá ¿De nuevo? Sí ¿Y qué tú le dijiste? Y el fusil me lo pintó... ¿Cómo es...? El marido de... 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 ¿Cómo fue lo que dijiste? ¡Atención! Sí Ponte atención ahí Ponte en serio ahí Dale ¡Dale! ¿Quién es tranquilo? ¡Atención! ¡Atención! ¿Cómo es? ¡Atención! ¡Atención! ¿Te ves que era yo? Ah, sí, sí Ya, tenme la vasaca ¡Atención!